Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira. Y actuando conscientemente, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Le reclamó, Pedro, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Bueno, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde, se entró la esposa, sin saber qué había ocurrido. Le preguntó, Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo, acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Ayúdenme con él. Vamos, deprisa. Era tal la multitud de hombres y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Pórtame. Pórtame, por favor. A mí. A mí. Aquí. Sáname. Sáname, por favor. También de los pueblos vecinos a Jerusalén, acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los liberó. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, se llenaron de envidia. Vayan, preséntense en el templo. Les dijo. Y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Al amanecer, entraron al templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto, se presentó alguien que les informó. Miren, los hombres que encarcelaron, están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces que el capitán con sus guardias trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Él dijo. Pero ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. ¡Fuera! ¡No los queremos aquí! Nosotros somos testigos, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron esto se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo... Hombres de Israel, consideren cuidadosamente lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo, surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos cuatrocientos hombres. Pero los mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él, Judas el Galileo surgió, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. Y entonces, a él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. Ahora, en este presente caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. ¡Suéltanlos! Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero, pero si es de Dios, no podrán detener a estos hombres. Y ustedes se encontrarán a sí mismos, luchando, luchando, contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Luego de eso, los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¡Gracias!